Y esta canción para las trece provincias de mi querido Cajamarca y todo el Perú Poco a poquito te voy queriendo Cuando me besan esos tus labios Siento que me estoy enamorando Nunca en la vida yo había pensado Enamorarme de ti cholita Pero conforme el tiempo va pasando Pero conforme el tiempo va pasando Te voy amando mi landosita Te voy amando mi landosita Así, así, Doris Díaz, Marcelendín El 21 de septiembre Adiós cuando el amor llega a tu vida Adiós cuando el amor llega a tu vida Ay, todo, todo es una gran dicha Ay, todo, todo es una gran dicha Pasan momentos inolvidables Pasan momentos inolvidables Ay, todo, todo es una alegría Ay, todo, todo es una alegría Ay, nunca, nunca te olvidaré Ay, nunca, nunca me alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Ay, nunca, nunca me alejaré Ay, nunca, nunca me alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Ay, nunca, nunca, nunca me alejaré Ay, nunca, nunca me alejaré Ay, nunca, nunca me alejaré Ay, nunca, nunca me alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Toda la vida yo te amaré